Estoy enamorado del amor Estoy enamorado del Señor Y voy buscándote en el firmamento Y voy esperando siempre nuestro encuentro Y voy a entender tu silencio Y voy a enamorarme de tu aliento Y sé que tú me amas, yo lo sé Y sé que en el Sagrario te hallaré Y cuando estoy en tu presencia No me puedo contener No, no me detendré E iré corriendo hacia tu lado Olvidando mi pasado Y te adoraré Y en un susurro te diré Que te pienso todo el tiempo Pues más, yo te amaré A ti, mi Jesús sacramentado Pues más, te abrazaré Quiero estar ahí Junto a ti crucificado Hoy admito que te amo Jesús sacramentado Hoy admito que te amo No, no me detendré E iré corriendo hacia tu lado Olvidando mi pasado Olvidando mi pasado Y te adoraré Y en un susurro te diré Que te pienso todo el tiempo Pues más, yo te amaré A ti, mi Jesús sacramentado A ti, mi Jesús sacramentado Pues más, te abrazaré Yo quiero estar ahí Junto a ti crucificado Hoy admito que te amo Jesús sacramentado Jesús sacramentado Yo admito que te amo